este es el olimpo no ves ahorita mucha gente porque como te dije es temprano todavía la gente apenas se empieza a llegar ese que ves donde está la banderita ese es el ayuntamiento como ves hay sillas ya se empieza a preparar la gente empieza a llegar para gustar lo que es la vaquería y venta de lotitos por si quieres probar unos esquites es una librería esta es la villa olimpo donde puedes venir a degustar una taza de café puedes venir a desayunar puedes observar se ven de artesanías en el interior si estás escuchando la gente está hablando y este ya es lo que es el ayuntamiento acá hay restos de lo que es una pirámide pero se construyó que el palacio por lo tanto quitaron hace un sol precioso está haciendo un calor de los mil demonios y yo caminando ya estoy sudando esto ya merita y exige una deliciosa y suculenta coca-cola como puedes observar si has observado aquí ni nada de montañas esta es la plaza de la que te comentaba estos son algunos recuerdos para los turistas la gente que viene a visitarnos como este que es el calendario azteca como este que es la pirámide pirámide de chichen itza como este que es el calendario maya es que hay infinidad hay infinidad este es el rostro maya con una iguana lo personal a mi no me gusta pero pues a la gente si hay en gusto se rompen géneros ven acá Lourdes que me vas a tener que enviar tu dirección para que te pueda enviar unos recuerditos de por acá para que te guste a ver si así te convencemos mira estas bancas se llaman confesionarios confidentes perdón se llaman confidentes antiguamente yo ni hasta la fecha aquí vienen las parejas se sientan o simplemente amistades se sientan a compartir a platicar a conversar muy amenamente si observas se ve atrás más adelantito atrás de todo esto se ve lo que es la catedral no hay nada de viento la bandera está todavía acostada ok se empieza a enviar mi bandera a las 6 de la mañana vienen los militares y se hacen honores cívicos y a las 6 de la tarde regresan para bajar la bandera la bandera no la debe tocar el piso no debe caer no debe estar rota porque eso es mancillarse y por lo tanto la bandera debe desecharse no sé si ves las palomas volar Lourdes vamos a acercarnos en donde están les están dando de comer aquí les tiran pan y lejitas arrocito lo que sea para que vengan a comer sinceramente a mí se me antoja comerme a las palomas observa aquí esa señora trajo pan mi gaja se les está dando es como arroz las tengo cerquita de mí están gordas parecen hasta gallinitas están comiendo les están dando de comer por hoy Lourdes creo que es todo porque voy a pasar ya al súper a comprar ya no voy a comer no he desayunado ya se acerca hasta la hora del almuerzo y porque también quiero a la una verte niña este es el confidente que te comentaba mira ve buen uso otro día voy a venir y puras fotos voy a tomar hoy solamente te pasé lo que es un cuadro de la ciudad es decir solamente pues es el ángulo ya voy de salida voy a comprar si no no vamos a comer un placer un placer haberte mostrado acá un poquito de donde yo soy ay mira el quesito se antoja bueno te veo al rato niña cuídate estamos en contacto Lourdes bye bye no 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 no